Bueno, justamente estamos ya con el congresista Diego Bazán de Avanza País. A ver, porque ha tenido votaciones ahí... a ver, complejas. ¿Cómo está, congresista Bazán? Buenas noches. ¿Cómo estás, Omar? Como siempre, un gusto estar con ustedes. A ver, finalmente, porque ustedes, claro, han votado en contra, luego votaron a favor en la reconsideración, en la última reconsideración, solamente para ubicar a quienes nos están viendo en este momento, Avanza País decidió apoyar la reconsideración de lo que se había aprobado. Pero inicialmente, ustedes entiendo, o parte de ustedes, estaban en contra del nuevo texto sustitutorio que planteaba un plazo mucho más corto para el adelanto de elecciones. Indico que, sobre todas las cosas, Avanza País no pretende alargar más tu tiempo de estadía en el Congreso de la República. Eso lo niego rotundamente. Lo que se quiere es que se respeten los procesos de manera ordenada, que seamos consecuentes y muy responsables como congresistas de la República. El fujimorismo, la semana pasada, intentó forzar la figura. Metiendo un texto sustitutorio, a través de una reconsideración que no estaba establecida tampoco en el reglamento del Congreso de la República, y que fue esforzada, y por votación del Pleno del Congreso, se acordó plantear la fecha de diciembre. A ver, yo no voy a defender, evidentemente, el fujimorismo, ni Acción Popular, ni ningún partido, pero uno dice, oye, la CAE, lo que está pidiendo en este momento, claramente, es que se vayan todos, que el Congreso se vaya, que Dina Boluarte se vaya, y uno dice, vamos, quizá puedes esperar hasta el 2024, es mucho tiempo. Yo creo que es legítimo, que es válido lo que exige la población. Definitivamente está cansada de la clase política, pero nosotros hay que ser responsables como congresistas. Por lo menos yo me debo a mi votación, a la gente que me ha elegido. Yo entiendo su malestar, entiendo su indignación, pero también entiendo que hay una gran parte, que es la mayoría, que exige mucha responsabilidad en el proceso. Hay encuestas también que nos arrojan que el 60% de la población indica que prefiere el 2024. Y yo te digo por tres cosas bastante sencillas, Omar, que nos vamos a saltear y no va a funcionar. En primer lugar es el derecho a elegir y ser elegido. La democracia interna en los partidos políticos que se requiere hoy y en esa circunstancia, y hay 16 partidos políticos buscando la inscripción en estos momentos. Y precisamente cuando hablamos, quizá los 16 no lleguen, pero se inscribirán 5 o 6 partidos. Esto amplía claramente la oferta electoral. Si hoy algo también la población exige es que no sean los candidatos de siempre. Está cansado, por eso necesitamos que la oferta electoral se amplíe. Otra cosa es que la convocatoria a elecciones se realiza nueve meses antes. A diciembre incluso no llegamos. Que los padrones se cierran un año antes, que se tienen que cerrar. A eso tampoco llegamos. Entonces tenemos que ser ordenados y tenemos que también respetar lo que ya estaba establecido. La democracia interna de los partidos. ¿Acaso van a tener tiempo los partidos? Y si es así, damos la ley. Correcto. La ley dice que desde el Congreso de la República se aprueba que sea en el mes de diciembre. Hay que recordar que los partidos políticos todos tienen estatutos que tienen que respetarse. Y si los estatutos dicen que necesitas un año de permanencia dentro del partido político, esto, si nosotros forzamos la figura, podría darse que sean tachados muchos candidatos porque no cumplen sus propios estatutos. Pero ante, digamos, la situación de compulsión social que tenemos, a ver, no olvidemos esto porque es muy importante. Por supuesto. En estos dos meses, 58 peruanos han perdido la vida. El fin de semana, un peruano más perdió la vida, 58. Entonces, vamos, el escenario es totalmente diferente. Lo que usted menciona es importante, pero esos plazos no se tienen que adaptar, no se tienen que acortar para tratar de dar calma y como un bálsamo a la población en este momento. El gran problema y lo que vivimos en este momento es precisamente no tener una visión a futuro, una visión de país. Si nosotros caemos en esa situación, yo obviamente lamento cada una de las muertes, me solidarizo con las familias, pero si caemos en esa situación de presión a la que nos vemos sometidos, obviamente por la calle, lo único que vamos a generar es que el próximo Congreso de la República y el próximo presidente o presidente del Perú caen absolutamente lo mismo. Tenemos que respetar y que las cosas sean claras. Por eso apostamos porque este proceso de transición, y que la población lo entienda así, este es solo un proceso de transición. Inevitablemente nosotros los congresistas y la presidenta de la República nos vamos a ir, pero este tema, esta salida, tiene que hacerse de manera ordenada. Es decir, para ser claros, Avanza País no va a apoyar, ha apoyado la reconsideración, pero no va a apoyar el texto sustitutorio tal cual está, con las fechas que están para adelantar las elecciones al 2023. Nosotros, antes de tomar una decisión, vamos a esperar qué indica este texto sustitutorio. Mañana el Pleno se ha convocado a las 11 de la mañana. Se va a dar lectura del texto sustitutorio y nosotros vamos a evaluar. Obviamente no puedo decir, no votaremos diciembre, no votaremos 24, no votaremos 23, eso lo tenemos que conversar. Sería prematuro que lo diga, porque sería adelantarme a la situación. De la que soy bastante claro es que hoy no tenemos ni siquiera los votos, Omar, y si mañana se presenta un texto sustitutorio y no llegamos a 87 votos, nos iríamos directamente al referéndum. Este referéndum demora, tiene un plazo no menor de cuatro meses y de ahí del referéndum se tendrían que convocar a las elecciones. O sea, inevitablemente volvemos a llegar al 24. Otras personas las he escuchado decir, por ejemplo, que la renuncia, se dé la renuncia de la señora Dina Boluarte. Al darse la renuncia, no imaginemos que el general Williams vaya a asumir la presidencia de la República. Como están las cosas dentro del Congreso de la República, las fichas se mueven muy rápido, el escenario también. No me imagino quién podría llegar a ser presidente del Perú. ¿Pero usted cree que Dina Boluarte debe renunciar a la situación que vivimos? No, no. Ayer, por ejemplo, yo manifesté en un tuit, si la señora Dina Boluarte no quiere asumir con responsabilidad, porque me pareció muy poco sensato tratar de forzar al Congreso de la República lo que es trabajo exclusivo del Congreso, yo dije, la señora Dina Boluarte, así como nosotros, sin ni que asumir con mucha responsabilidad este proceso. Si ella está queriendo saltarse toda valla, todo proceso, todo calendario electoral, creo que no estaría haciendo bien su trabajo. ¿Le parece que el proyecto que plantea, o que anunció que va a plantearse, ustedes no se ponen de acuerdo para adelantar las elecciones a octubre del 2023, no es respetar esos procesos? Tiene todo su derecho la Presidenta de la República. En este clima de incertidumbre y de crisis política, no era necesario una amenaza directa al Congreso. Si ella, después de todo este tema, lo quería presentar, obviamente resulta siendo una salida. Pero muy innecesario su mensaje ayer para plantear o lanzar esta amenaza al Congreso. Vuelvo a repetir, si no quiero asumir, mejor le correspondería... ¿Y cuál cree que fue el objetivo entonces de que Dina Boluarte salga ayer a pechar al Congreso de alguna manera? ¿O señalar quizá al país, oye, por si acaso, la responsabilidad en este momento no está en mi cancha, está en cancha del Parlamento? Lo que parece bastante cierto, porque son ustedes los que tienen que aprobar los proyectos. Por supuesto, no dudo eso. Pero la señora Dina Boluarte tiene que respetar que existen procedimientos y que eso se evalúan en el Congreso de la República, como ella misma lo dice. Esperemos. Yo creo que fue muy apresurado, no fue sensato de parte de la señora Dina, amenazar directamente al Congreso de la República. Por el contrario, hoy más que nunca necesitamos un mensaje de estabilidad, de paz, que estamos seguros se va a llevar a un consenso. Y vuelvo a repetirte, siendo, teniendo o imaginando el escenario de la que señora Dina Boluarte renuncia, este proceso volvería a terminar en el 2024. No sería inmediato. Le dejó la pregunta, me dejó la curiosidad el doctor Luciano López. El hecho de que Dina Boluarte renuncie, garantiza que efectivamente el Congreso también va a renunciar, porque hay unas interpretaciones que solo dicen elecciones presidenciales y no generales. ¿Qué pasa en un escenario donde Dina Boluarte decide renunciar ante la presión de la calle? ¿Esto garantizaría que el Congreso también se va? Porque hay algunas interpretaciones de algunos congresistas que señalan que no, que sería solamente llamar a elecciones de presidente, más no de parlamento. No, hay que ser bastante claros con esta situación. A pesar de que no se es específico en la Constitución sobre este punto, acá nosotros tenemos que ser claros. Es elecciones generales. No hay forma que el presidente del Congreso... Hay que recordar que la población lo que elige es una fórmula presidencial. ¿Y qué dice? Si se va el presidente, asume el primer vicepresidente. Si el primer vicepresidente se va, asume el segundo vicepresidente. Si el segundo vicepresidente se va, asume el presidente del Congreso y convoca inmediatamente a elecciones. Y esto significa elecciones generales. Yo siempre me pongo y pongo el fantasma de que no necesariamente, porque escucho a muchas personas, que se vaya a Dina y que asuma el general Williams. No esperemos que suceda ese escenario porque en el propio Congreso... ¿Él asumiría? ¿Ha conversado de esto con ustedes? No, no, no. Yo creo que no está evaluando ese escenario. Lo que el general Williams de manera muy responsable espera es que pase este gobierno de transición y que estoy seguro, el 24 de julio de este año, él está entregando el cargo como presidente del Congreso de la República y se tendrá que elegir otra mesa que acompañe, si es que se aprueba finalmente el 24, que acompañe en el último año del gobierno de transición de la señora Dina Boluarte. ¿Pero le parece sostenible el gobierno de Dina Boluarte con este nivel de convulsión social que hay en el país, con 58 muertos ya en dos meses? A mí me parece sostenible el gobierno de transición. Yo no apoyo a la señora Dina Boluarte. Yo siempre apuesto por la gobernabilidad del país y creo que lo mejor es que en este momento el tema se mantenga así. Creo que la estrategia del Ejecutivo para contener las convulsiones sociales en diversas regiones ha sido bastante mala. No se ha aplicado, realmente no se puede sacar a las Fuerzas Armadas. Escucho a algunos decir que salga a las Fuerzas Armadas y que imponga la fuerza. Bueno, hemos visto lo que pasó en Puno. En solo un día 18 muertes. Ya nos ha dado salgos negativos. Exactamente. Nosotros no podemos permitir esa situación. Pero tampoco tenemos, por otro lado, una Policía Nacional del Perú con el equipamiento adecuado en armas no letales. Yo espero, y se lo voy a decir mañana, que tengo reunión con el Ministro del Interior a las 11 de la mañana, que busquemos también la capacitación a nivel internacional de la Policía para tener una policía especializada en temas antimotines y con los escudos, con las armas no letales, específicamente para controlar ese tema y no tener saldos negativos, no tener muertos. Acá lo que uno escucha de parte del Ejecutivo es que es lo que dicen cuando se habla de los muertos que tenemos hasta el momento. 58, una cosa increíble, es que se investigue, se debe investigar, que se investigue. Y uno dice, bueno, ¿qué se está investigando? ¿Quién dio la orden? ¿Cómo así? Una manifestación o en una, puede ser, acto de vandalismo, puede ser un acto de vandalismo, pero terminan muriendo personas. Ahora, se lamentan las muertes de un lado y de otro. Claro que sí, de todos lados. Lo que es claro es que acá no hay un trabajo en conjunto. Inteligencia de la Policía y del Ejército tienen mapeados quiénes son los asustadores, los promotores y los financiistas de toda esta situación de violencia. Las marchas y las protestas pacíficas son completamente legítimas y válidas. Sin embargo, ¿qué hay detrás de los provocadores, de los financiistas? El Ministerio Público hoy día en la mañana ingresó a la PCM para determinar responsabilidades. ¿Pero es acaso que tenemos un Ministerio Público trabajando en conjunto con la policía para poder ir a las casas de estas personas que sabemos asusan y financian? Lo que es claro es que, por ejemplo, en regiones como Arequipa, La Libertad, Ica, Puno, Cusco, son regiones mineras, madre de Dios, son regiones mineras. No, claro, nadie niega que detrás de estos actos de vandalismo que hemos visto, quema de comisaría, Ministerio Público, haya efectivamente gente infiltrada o delincuentes. Hay minería inegal. Pero eso, a ver, no quita lo otro, no quita que el Congreso, el Ministerio Público, investiga qué pasó para que 58 personas mueran. No queremos más muertos. Acá se tiene que esclarecer esta situación, por supuesto. Pero aparte de esclarecer, no queremos un muerto más. Pero, ¿acaso alguien habla del caso de Madre de Dios, por ejemplo, donde no solo se incendia comisarías o propiedad privada, donde se va directamente al Poder Judicial a quemar expedientes? Claro, es terrible. Es terrible. Ambas cosas son terribles, pero los muertos son más terribles porque son muertos. Obviamente, y se lamenta cada uno de los fallecidos.